A todos los que quiero y a quien muchas gracias para darmos el apoyo a nosotros. Para ello vamos a llamar a Manuel Martínez que ha estado en la Casa de Provencia que no le pagan nada. No me ganan sin duda. No me ganan pagadores. ¿Cienes? ¿Estás? Va a hablar un poco de la historia que enseguida entregamos a lo que sea al licenciado Héctor Azulí ...de una comunidad que se ha interesado en los ángeles, del marazón, del clube de sus niños. Bienvenidos. Muchas gracias, querido Ángel. Primeramente, quiero agradecer públicamente a todos ustedes la posibilidad que nos dio a mi compañero y a mí, el licenciado Edwin Flores, a tener una oportunidad de crecer en este trabajo en mi casa. El licenciado Edwin Flores obtuvo el título de licenciado de Edwin Flores de la Universidad Nacional de Córdoba de México. Fue Secretario Particular de Gobernador José Francisco de esta zona. Presidente Municipal de Quipasito y Consulaciones, y en una de ellas reemplazando al contador público Don Mario Moreno Arcos, a quien, con la fuerza de su nuevo gobernador, y el primer gobernador para que se pueda dar la oportunidad. El gobernador adquirido fue el diputado de la Universidad Nacional de Córdoba de México y presidente de dicho organismo real. El primero de septiembre del año 2000 fue electo senador de la República, sustituyendo a la licenciada Valdez de Núñez Magana. En 2015, ganó la elección del gobernador en medio de la crisis por la desaparición forzada de los criminales estudiantes de la normalidad de la Yolucenapa, asumiendo la gobernadora el 27 de octubre del mismo año. En su larga trayectoria política, apoyó siempre con determinación y interés a todos los migrantes guerreroenses que radicamos en la Unión Americana. Como gobernador, implementó a través de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales una serie de programas para toda nuestra comunidad. Eligió al primer secretario migrante y reabrió las dos oficinas de representación del gobierno del Estado, una en California y la otra en la ciudad de Chicago. Mantuvo el programa de apoyo social para nuestras comunidades, donde solo Zacatecas y Guerrero sobrevivieron a los costes del gobierno federal. Su señora esposa, la señora Mercedes Carlos de Azulillo, quien se encuentra aquí presente, también con su nombre, y me lo agradezco. ¡Aplausos! 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 Ahorizó el programa de reunión de corazones que trajo a Chicago y al resto de la Unión Mexicana a decenas y decenas de padres y abuelos, en lo que ha sido el programa de reunificación familiar más impresionante y concomendor que no tiene precedentes en la historia del nuestro Estado. Se estableció un programa para el envío a sus comunidades de cuerpos de con nacionales para residuos en la Unión Mexicana y en el resto de la Unión Mexicana. Durante la pandemia, se apoyó con mil dólares a familiares que solicitaron ayuda cuando aprendieron a un familiar que le dio un despo de vida. ¡Aplausos! Sin olvidar que como senador abrió la posibilidad de no perder la nacionalidad mexicana cuando uno adquiere la nacionalidad de esta provincia. ¡Aplausos! El presidente de la Unión Mexicana ha sido no solo un aliado sobre el gran amigo de los guerrerenses en Chicago y en el resto del país. Y como un día dijera el asesor Neil Armstrong, término que bien podríamos apoyar a aplicar aquí es un pequeño paso del hombre pero significa un gran paso para la comunidad. Recibe el cabalón Sentimiento Migrante de manos del coordinador de la organización Pueblos Unidos Carlesias el señor de la voz aburrada. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! Gracias, señor presidente. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias.